Emprendedores Bueno, mi nombre es Marcelo Molina Velasco Tengo 38 años Mi familia, bueno, tengo dos pequeñas nenas Yo he sido inmigrante, he salido del país buscando un mejor futuro He estado en España muchos años Y es allá que he visto la moda A raíz de que allá podía pagarme y podía cubrir algunos gustos Es que pude comprar ropa de calidad, de moda Y es entonces donde me empieza a nacer el hecho de Obviamente comprar algo caro El poder hacerlo yo Yo llevaba ya unos dos o tres años antes Buscando un lugar para donde estudiar Que me facilite no solo lo teórico, sino también lo práctico Y es que encontré el Z a raíz de amistades conocidas Ya estando en el Z, empecé a comprar una recta, una over Baratas, son las más económicas del mercado Y con eso empecé a hacer algunos trabajos Y la dirección del Z vio que yo tenía esa inquietud Que con pocas máquinas yo ya estaba agarrando contratos Para mí es uno de los centros más completos que he encontrado Y bueno, a raíz de eso es que he decidido continuar No solo el técnico básico, sino auxiliar Y voy tras el técnico buscando hasta lo que se pueda Lo último que presenta el Z Y lo que he aprendido pues ha modificado todo No solo mi economía, sino el poder ser yo mi propio jefe Poder generar trabajo Y mucha gente, mucha gente a la que tengo que agradecer En primer lugar a la dirección, a todo el Z Que me han acogido con los brazos abiertos Tengo una amistad no solo con los compañeros Sino con el plantel docente La directora que me ha apoyado muchísimo A PROCAP Y tengo un dicho que cambió mi vida Y que lo dije el día de mi graduación en el Z Es no sueñen su vida Vivan sus sueños Porque yo creo que lo fundamental de todo No es solo el tener ganas No es solo el estudiar No es solo el tener las máquinas Sino es que cambiar la mentalidad Se puede